Compartir la vida con un animal de compañía tiene una cosa que nunca debemos olvidar, que es la responsabilidad de su salud. ¿Verdad que sí? Lani es la perra de casa, está con nosotros, vive con nosotros, yo soy veterinario, pero tened en cuenta que este animal puede sufrir, igual que todos nuestros animales, nuestros toros y nuestros gatos, determinados accidentes, enfermedades, patologías, y para ello tenemos que estar tremendamente prevenidos. Y hoy quiero comentaros una cosa muy importante, seguro. Fijaros la cantidad de territorio orgánico que tiene un animal para poder ponerse malito o que tenga un accidente. Desde aquí, desde la punta de la carita hasta la retaguardia, mogollón de situaciones pueden conducirnos de urgencias o a la clínica veterinaria para una consulta tradicional. Por eso es importante tener un seguro. Santé Vén nos reembolsa todos los gastos durante toda la vida del animal. Es decir, si ha tenido un accidente, se ha pegado un golpe, se ha roto una muela, se ha roto un diente, la reparación, la consulta, todo lo que suponga esa circunstancia clínica sanitaria, será reembolsada por vuestro seguro. Si tenemos que hacer ecografía, también nos lo reembolsará. Radiografías, analíticas, hospitalizaciones, todo eso será reembolsado. Yo os pido que por vuestra seguridad, tranquilidad y sobre todo por la salud de vuestro mejor amigo, tengáis un buen seguro, un buen seguro especializado en perros y en gatos. No hacen seguros ni de coches, ni de casas, ni de nada, no, no, no. Son especialistas en asegurar a vuestros mejores amigos, a vuestros perros y a vuestros gatos. Sinceramente, reembolso de todos los gastos durante toda la vida del animal, yo creo que es más que interesante. Tened en cuenta siempre un seguro para vuestro mejor amigo. ¡Gracias!